Un pedido que queremos hacerle a usted en virtud de las cuestiones que han procedido en el día de fecha, que son de público conocimiento, de que algunos 5 a 6 funcionarios con el Banco de Secretaría Municipal en un orden que ha trascendido públicamente, peregrineas o de alguna manera intentan establecer cómo ocultar una apariencia de los inconvenientes respecto a los intercretos, de un hecho agravísimo. Y creemos que no, nosotros independientemente debemos citado al secretario del gobierno no ha asistido, que hemos hecho pedir informes no ha asistido, entendemos que usted, en carácter del presidente y consejo liberante, debe poner en conocimiento de las autoridades de la Fiscalía Federal de la Nación Esquén en virtud de que los fondos intercretos se tratan de fondos nacionales, para que se investigue lo que esos 5 a 6 funcionarios intentaban que sean muy bien ocultados. Esperemos que esto es un hecho absolutamente grave y que los códigos procesales establecen que los funcionarios públicos tienen una obligación de denunciar. Así que creo que no, amnistaría pedirle a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad que haga la denuncia penal, porque en realidad es un subalterno o independiente del Secretario de Gobierno, pero esperemos como consejales de la Ciudad, y creo que vamos a estar los nueve de acuerdo en que este hecho se tiene que investigar y que se despeje con todas las dudas. Así que esa sería la cuestión de privilegio de plantear, previo a la referencia, y solicitaríamos una nota presentada por los cuatro consejales de la Secretaría, no sé si ningún otro consejado quiere agregar más a la función de la Secretaría de la Secretaría, que la tratemos, antes de hacer la referencia, que se vote, que inmediatamente en esta manera se participa el presidente del cuerpo y la Fiscalía Federal para publicar la denuncia correspondiente. Y recordar la documentación de todos los burocráticos, que no se ha acercado al Consejo, no se ha acercado por el acuerdo casi 15 días.